En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, es juvencia, madre, no se imaginan. Es que dicen que es como el diablo de peliones, que fuertes el demonio. Este es como una mula chúcara, malcriada, sin vergüenza. ¿Qué va a encontrar un hombre para casar? Pues hombre, dime. Yo te he dicho que ya me quiero casar. Uno no puede andar por el mundo. Pelea y pelea con la gente. Mejor vea. Vaya, búsquese un buen marido y cásese, mijito, y va a ver cómo cambia la cosa. Doctora, madrecito, es el mejor partido que hay ahorita por aquí, mijita. Antes aprovecha, sé inteligente, coqueteale, porque tonitas andan atrás de ahí. Virgen Santa, ¿hasta dónde le hagas a mi perjano? Vergüenza, ya no tiene vergüenza venir al mercado. Si ves, viejas maluditas, ya están otra vez en la criticadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!